Más de 11.000 millones de pesos se invirtieron para pavimentar la vía terciaria en el municipio PDT de Piendamocauca. Con recursos del OCATFAS se dio inicio a la pavimentación de 6.2 kilómetros de la vía en este municipio. Con este proyecto se beneficiarán 6.246 personas que podrían disminuir los tiempos de desplazamiento y sacar sus productos reactivando la economía del municipio. Para el director Juan Carlos Zambrano Arciniegas, la reactivación económica de este municipio será posible gracias a esta pavimentación, afirmando que todos los temas de la caficultura en el municipio de Piendamocau se ven beneficiados con esta pavimentación de 6.2 kilómetros. Realmente interconecta las diferentes veredas del municipio y así les permite llegar fácilmente a la vía Panamericana y poder sacar sus productos en tiempo más rápido. Yo soy parte del grupo motor de los PDT, muy contenta con estas iniciativas porque la verdad más de cuatro años que hicimos todo el proceso de socialización de todas las necesidades que teníamos en la comunidad. Para nosotros como zona rural, vernos beneficiados en este proyecto de 6.2 kilómetros es lo máximo. La verdad que mejora la calidad de vida de toda la comunidad y todos los pobladores de estas zonas. No nos beneficiamos solo de las dos veredas, sino que también cogemos ocho veredas que pertenecen al municipio de Morales y que también hacen parte de los 170 municipios de los PDT. Muchas gracias. Como estamos hablando, más de ocho mil personas se van a ver beneficiadas. Todos los temas de la caficultura en el municipio de Piendamó, así como en el departamento del Cauca, se ven beneficiados con esta pavimentación de esta obra de más de 6.2 kilómetros. Realmente interconecta las diferentes veredas del municipio y así les permite llegar fácilmente a la Panamericana y poder exportar y poder sacar sus productos, que tanto ya lo vienen haciendo. Todo va a ser en solución de estos municipios tan importantes para nuestro país. Mi nombre es Víctor Hugo Franco, alcalde de este hermoso municipio aquí en Piendamó, en el centro del departamento del Cauca. Hoy, felices con toda la comunidad del Distrito 3, una comunidad cafetera de aquí de Piendamó. Estamos colocando la primera piedra con el PDT, con el doctor Juan Carlos Zambrano, con el doctor José Luis Valencia, con la firma constructora, con toda la gente y las comunidades, la veeduría. Estamos hoy oficialmente dándole inicio a la obra de pavimentación de 6.2 kilómetros en estas veredas tan cafeteras. Somos el primer municipio productor de café en el departamento del Cauca y esta que es una zona tan cafetera va a tener una mejor vía. Vamos a pavimentar más de 6 kilómetros, 11 mil millones de inversión, gracias al PDT, gracias a los programas de desarrollo con enfoque territorial que nos han traído desarrollo, desarrollo que fue formulado por las mismas comunidades. Esto no fue impuesto, esto fue formulado. La necesidad la tuvo la comunidad, la iniciativa la tuvo la comunidad y en el enlace entre el PDT, la administración y el gobierno nacional logramos estos recursos. Gracias a todos. Gracias.